Módulo académico de aprendizaje teoría general de sistemas las tecnologías de información y comunicación entre ellas el software tienen un rango de aplicación bastante amplio lo cual las hace transversales a todas las áreas de conocimiento de organizaciones de esta forma aunque usted no sea un ingeniero de petróleos por ejemplo deberá estar en la capacidad de identificar el problema y comprender el funcionamiento del sistema de procesamiento del crudo al momento de ser solicitado para formular soluciones tecnológicas que le ayude a una empresa a realizar un mayor control en tiempo real de todo el proceso otra situación en la cual usted pudiera estar enfrentado es la de un desarrollo de un software contable aunque usted no tenga información en dicha área asimismo sucederá en áreas como la salud defensa financiera educativa entre otras el módulo de teoría general de los sistemas le da las competencias necesarias para anticipar el comportamiento de un sistema por medio del entendimiento del mismo aplicando análisis sistémico permitiéndole formular diseñar y probar soluciones potenciales a problemas complejos al igual que el desarrollo de un lenguaje formalizado común que permite la comunicación científica con profesionales de otras áreas de conocimiento la teoría general de sistemas siempre parte de lo general y va a lo particular el análisis y la síntesis son dos fases que se necesitan y desarrollan en este módulo basados en una visión que percibe los requerimientos del sistema real luego se hace el modelamiento después la ejecución y finalmente el control que permite perfeccionar el modelo teórico y así cíclicamente el módulo consta de dos elementos de competencia que corresponden con las dos unidades didácticas que encontrará durante el aprendizaje para lograr las competencias propuestas usted deberá realizar dos actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación específicas distribuidas así en la primera unidad didáctica deberá realizar una actividad en la que debe conceptualizar y caracterizar un sistema en la segunda unidad didáctica deberá realizar una actividad en la cual aplica conceptos sistémicos a las disciplinas relacionadas durante el módulo como los sistemas informáticos la inteligencia artificial y la vida personal